Personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Alcalía de Salcoatitán, en el Departamento de Sonsonate, entregaron 25 libras de arroz a 347 personas de la tercera edad de ese municipio. Hemos estado en proceso de entrega de más de 10.000 paquetes de arroz para familias agropecuarias de territorios severamente dañados. También hemos hecho unas entregas con Sendepesca, con la Conazán en el territorio. La alcaldesa de Salcoatitán, Blanca Maribel Solano, agradeció a las instituciones gubernamentales por llegar hasta su municipio. Porque todos estos paquetes que vienen más que todo aquí en Salcoatitán, que hay bastantes adultos mayores, es de beneficio para ellos. Los adultos mayores nos comentaron el uso que tendrá el arroz en su cocina y agradecieron la donación. Lo voy a hacer este zancochadito con verdura, le voy a hacer con leche a los niños y frito. Agradecemos mucho la ayuda que nos han traído porque nos van a favorecer bastante. El grano forma parte del cargamento que China Popular donó a El Salvador para aliviar la necesidad de miles de agricultores que perdieron las cosechas durante la tormenta provocada por el huracán Michael en octubre.